Ustedes saben que lo mío, lo mío, lo mío es el espectáculo, pero la política también lleva mucho espectáculo, ¿o no? ¿Qué tal? Soy Monreal y me da mucho gusto estar aquí a través de este canal de comunicación que además ya lo sabe, excelente conductora y agradable y la quiero mucho. Ánimo, síganla. Saludos. Gracias, igual. ¿Cómo pinta todo? Pinta bien y de buenas. Les voy a dar la sorpresa, van a verlo. ¿Qué nos promete? Un adelanto. Trabajo, mucho trabajo, coherencia y conciliación. A veces molesta mucho eso, pero frente a un país que vive en cono se requiere moderación y eso es lo que yo puedo ofrecer. Diálogo, consenso, acuerdo y un país en progreso. Saludos. Oiga, seguridad. Sí, esa es una de las partes que más me preocupa. Diría que es la primera prioridad que tengo, ¿eh? Reforzar, fortalecer la seguridad de este país en todos los estados. Entonces, ¿la prioridad es la seguridad? Sí, yo te diría tres cosas. Prioridad, seguridad, también la política fiscal, una nueva reforma, el sistema de justicia y el campo mexicano. Son mis cuatro prioridades. Seamos mucha suerte, paciencia y esperemos que lo necesitamos. La necesito, la suerte, la paciencia la tengo y soy hombre de fe, creo en Dios. Así es de que voy a salir adelante. Con eso ya tiene mejor. Vamos a salir adelante. Saludos. Saludos, gracias. Adiós.